bueno de nuevo bienvenidos en esta ocasión la segunda etapa primer sector recordamos de esta primera vuelta ciclista de veteranos ciudad de gandía en esta ocasión un recorrido de 45 kilómetros tres vueltas ahí tenemos con tres subidas alrededor de esos 80 o 90 metros de desnivel en su parte más baja y en la parte más alta bueno recordamos lo que era la etapa de ayer donde se impuso Severo Rodríguez del corredor de Gandía Capital de Turismo por delante de Arturo Sánchez también del Gandía Capital y tercero Manuel Vázquez ahí mientras podemos ver imágenes previas a la salida y continuando con la etapa de ayer recordamos en Máster 40 victoria de Severo Rodríguez por delante de Arturo Sánchez y Manuel Vázquez en Máster 50 sería Pascual Orengo el primero por delante de Jaume Estañol y José Valenzuela en Máster 60 sería Andrés Aragonés de Vinaroz el que se impondría por delante de Luciano Michelena de Transportes Vidasoa siendo tercero Alberto Betrián de la Musaces en cuanto a la clasificación por equipos victoria del Gandía Capital de Turismo por delante del GESPOR SELEC y tercero el club ciclista Monfortes en cuanto a la montaña recordamos ese paso simbólico que lo encabezaría Juan Carlos Delicado por delante de Roberto Cruz y Daniel Puyol en cuanto a la metas volantes el propio Puyol se colocaba primero empatado a puntos con Roberto Cruz y Juan Carlos Delicado así que todo en el aire recordamos jornada con doble sector en una contrarreloj individual determinante en esta vuelta así que vamos por partes y en primer lugar la salida de este primer sector en este sábado 4 de mayo 2013 ahí cuando vemos las previas hay el equipo Gandía Capital de Turismo y los corredores que se daban cita aquí en el paseo Germanías de Gandía en un horario previsto salida a las 10 de la mañana aproximadamente un poquito más de una hora de carrera eso es lo que estaba previsto ahí tenemos los Mayots ahí con Delicado, Orengo, Severo Rodríguez Andrés Aragonés ahí con un corte de cinta recordemos aquí salida frente al mar continental y primeros metros aproximadamente unos dos un par de kilómetros neutralizados hasta dar la salida y en cuanto al recorrido recordamos esta salida neutralizada dirección la carretera decimal de la Maldigna nos dirigimos dirección a la urbanización de Montepino a ver que hacer un desvío a la izquierda hacia la ermita donde estaba esa leve subida apenas del 2, 3, 4% para volver a salir a la carretera decimal de la Maldigna y vuelta a Gandía en eso en tres ocasiones bueno salida oficial y al igual que ayer nada más darse el pito de salida los primeros intentos recordamos ayer en una media se sacó una media cercana a los 44 km por hora ahí tenemos el primero de los intentos a cargo de Macario Marrero con ese dorsal 46 de Cayosa Master 40 de Cayosa y como decíamos doble jornada aquí se saldría un poquito más tarde alrededor de las 10 y media por lo que llegaríamos a meta aproximadamente sobre las 11 y media de la mañana recordamos el segundo sector que daría salida al primer corredor aproximadamente sobre las 5 de la tarde ya más adelante hablaremos de los resultados de la contarreloj y recordamos y recordamos la jornada del domingo etapa reina de esta vuelta ciclista veterano ciudad de Gandía ya con 81 km eso en la jornada dominical ahí cuando continuamos estamos viendo a Macario Marrero ha sacado esos 100 metros prácticamente calentón de salida picando la carretera levemente hacia arriba repetimos había alrededor de unos 80 metros de desnivel desde la zona más baja del circuito a la zona más alta ahí vemos el viento con el humo un viento muy leve muy débil por lo que no iba a ser problema al igual que al igual que ayer prácticamente la brisa era muy poca la brisa que soplaba ahí por la zona de playa de Gandía ahí cuando tenemos a estañol y a Enrique García tomando unos metros también sobre el pelotón y este pequeño arreón también que va a servir para volver a contar con un pelotón compacto ahí tenemos las primeras finales del pelotón ahí con el dorsal 31 Fernando Jimeno también muy activo en el día de ayer ahí con el dorsal 90 David Romero del Semar también muy activo ahí tenemos por la izquierda Francisco Javier Atero el corredor del Semar con una larga fila de corredores recordamos tomaban la salida aquí 126 corredores lo cual no está nada mal para la categoría Master 40, 50, 60 ante la falta de calendario explícito para los mismos recordamos mezclado en la mayoría de las carreras con los Senior y Master 30 ahora tenemos el pelotón con viento ligeramente a favor quitando hacia arriba ahí pasaba por la izquierda José Mezquita el corredor castellonense del ciclo Faustin lo tenemos con el dorsal 221 a su lado ahí a Josep Antón y Martínez nos parece ver con el dorsal 217 ahora estamos muy cerca de que ya de ese desvío a la izquierda recordamos dirección la ermita y la urbanización de Montepino eso en la carretera decimal de La Valdigna ahí nos parece ver dorsal 5 Luis Andreu nos ha parecido ver ahí con esta excelente jornada no hemos hablado de la temperatura excelente temperatura ahí rondando los 17-18 grados hasta ahora diluciendo un fenomenal sol tenemos una excelente jornada por delante y sobre todo a la tarde con la contrarreloj individual hay los hombres del Semar ahí nos parece ver el dorsal 84 nos ha parecido ver ahí tenemos ese desvío a la izquierda carretera algo más estrecha ahí con el líder Luis Gerardo Ossevero Rodríguez los hombres del Gandía por delante controlando la carrera al igual que en el día de ayer ahí tenemos a Josep Antón y Martínez por la derecha hoy tomaban la salida algún corredor recordamos en esta fórmula Tifo Challenge ahí tenemos a nos parece así efectivamente Juan Carlos Botella y aquí tenemos a Luis Gerardo Álvarez que sale justamente de la parte delantera del pelotón buscando la rueda del corredor alicantino del Monforte del Cid hay dos hombres más ahí el propio Josep Antón y Martínez de nuevo giro a la derecha dirección la ermita aquí el terreno que se ponía un poquito más cuesta arriba ahí tenemos a Josep Antón y Martínez y a Vicente Sentandreu formando este este grupito de cuatro recordamos había dos pasos puntuables de metas volantes justamente al paso por meta las dos veces que se iba a pasar por meta y solamente un paso de montaña en la segunda vuelta justamente aquí pasando la zona de la ermita y continuando con Luis Gerardo Álvarez entre Andrés Botella y Josep Antón y Martínez con apenas un centenar de metros sobre pelotón ahí recordamos con dorsal rojo los Master 50 ahí vemos unas unidades intercaladas nos ha parecido ver el Mayotte rojo el líder de la montaña ah no, el dorsal 39 ahí se trata de Ricardo Iturbe de Capelmur y el 232 dorsal rojo de José Valenzuela del Ciclos Valenciano ahí cerrando el grupo buscando ahora lo veremos una curva estrecha un giro a la derecha un giro a la derecha lo veremos justamente por esta zona un poquito más adelante estaría situado el paso puntual de montaña ahí tenemos justamente al final de este reflecho rondando el 3% 3-4% ahí tenemos el grupito de 6 al final de esta subida se situaba el paso de montaña recordamos en la vuelta siguiente ahí cerrando Luis Caraldo Álvarez ahora adelantamos la secuencia nos vamos al cruce de la carretera decimal de la Valdigna una vez pasada a la zona esta de la ermita ahí tenemos ya en terreno descendente cuando continúa el grupito de 6 con una pequeña ventaja sobre pelotón ahí adelantamos la moto y llegamos aquí a la rueda de Juan Carlos Botella y prácticamente el pelotón que se echa encima ahí tenemos a Luis Gerardo Álvarez que va a llegar a la altura del corredor alicantino del Monforte del Cid y prácticamente este descenso ya rondando aquí por encima de los 60 km por hora escapada neutralizada escapada neutralizada y vuelto a empezar de nuevo pelotón reagrupado y al igual ahí tenemos el velocímetro por encima de los 60 km por hora casi 70 km por hora y al igual que ayer la única diferencia con la etapa de ayer esta ligera subida recordamos en llegar a la zona de meta sería la segunda el segundo paso puntual para las metas volantes ahí cuando los hombres del Gandía manteniendo el ritmo del pelotón ahí continúa Luis Gerardo Álvarez con el líder Severo Rodríguez luciéndose en Mayotte Morado esta bonita estampa recomendamos como no ver las imágenes en alta definición siempre mucho mejor desde los televisores con el sistema Smart TV a través del canal YouTube ahí 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 hemos visto ahí tenemos ya pasada la zona de la carretera nos desviamos a la derecha para entrar en Gandía la zona de rotonda ahí tenemos a Pedro Benito y ahí el corredor del Soulbikes hacemos este paso inferior aprovecha el corredor del Soulbikes aprovecha el corredor del Soulbikes para sacar unos metros los otros ahí tenemos a Pío Luis Vela color de Alcira le consigue sacar una poca ventaja recordamos aquí teníamos en la avenida una zona ahí de vuelta ahí tenemos el furgón abre carrera rodando rodando por delante ahí aprovecha Pío Luis Vela en esta zona estrecha donde el pelotón no se puede organizar ahora hay que girar giro de 180 grados a esta rotonda y recordamos que íbamos a llegar a la primera de las metas volantes al paso por meta recordamos ahí tenemos al pelotón que se cruza con la cabeza de carrera con Pío Luis Vela ahí tenemos a Pío Luis Vela que ahora va a girar a la derecha buscando el paseo de Germanías en esta zona nueva de Gandía en esta zona nueva de Gandía tenemos al pelotón unos 15, 10, 15 segundos por detrás tal vez suficiente ventaja para que Pío Luis llegue a la primera de las metas volantes ahí tenemos llega el corredor de Alcira al paseo Germanías al paseo Germanías entrando en zona de meta ahí tenemos ya llegando a la zona de las vallas y por aquí pasaba primero Pío Luis Vela seguido más atrás encabezando el pelotón Daniel Puyol del ciclo Valencia y tercero el corredor alicantino Juan Carlos de Licando ahí tenemos situación de carrera empezando la segunda vuelta empezamos la segunda vuelta con el pelotón regrupado adelantamos la secuencia para salir ya a carretera decimal de la Valdigna ahí tenemos con ese dorsal 24 apareció ver a Ángel Ferris del Finestrat ahora tenemos este pequeño grupito de 6 un grupito de 6 un grupito de 6 Javier Frasquet, Juan Carlos Martínez, Francisco Javier Atero y Juan Carlos Boteña este grupito de 6 ahí llega también Luis Geraldo Álvarez pero como vemos King Pass, el pelotón que se echa encima ahí con ese dorsal 34 a Jorge Gómez ahí también tirando Atero del Semar ahí tenemos Francisco Javier Atero ahí con Juan Carlos Boteña prácticamente el pelotón completamente estirado iniciando la segunda vuelta ya con el terreno picando hacia arriba ahí tenemos a Jimeno con Delicado ahí Luis Geraldo Álvarez también David Romero el corredor del Semar en las primeras posiciones ahí de nuevo conduciendo Luis Geraldo Álvarez y el pelotón que de momento aguanta por encima de esas 100 unidades y prácticamente vuelta a empezar recordamos en esta vuelta sería el paso de montaña ahí tenemos a Jimeno se lleva a su rueda a Severo Rodríguez el líder ahí aguantando tranquilamente David Romero y también a rueda con ese 2 al 84 Domingo Atero bueno y hablando de David Romero ahí tenemos a David Romero que se lleva a su rueda con Juan Carlos Delicado uno de los favoritos aquí cuando lo mantenemos en las primeras unidades del pelotón de nuevo reagrupado adelantando la secuencia de nuevo el pelotón reagrupado de nuevo el pelotón reagrupado buscando ese cruce a la izquierda ahí tenemos a Miguel Ángel Arandete un nuevo salto un nuevo salto un hombre de Gandía delicado aquí con Jimeno Rubén Ruiz y David Romero muy activo no se paró un momento y ahora de nuevo sin apenas descanso y con ese dorsal 5 Luis Andreu junto con José Manuel Cuadros del ciclos Faustin como vemos muy difícil abrir diferencias recordamos esta vuelta a Gandía con etapas cortas prácticamente iba a ser determinante la contrarrelo individual justamente después de este primer sector ahí de nuevo David Romero del Semar incansable este giro a la derecha buscando la ermita hay los hombres del Gandía también con el hombre del F Sport Fernando Jimeno ahí por un momento se forma un trío ahí tenemos con esa composición de Jimeno Rojas y Romero ahí tenemos a Jimeno ahora falta por atrás que el pelotón del visto bueno a este corte que apenas se llega a los 10 segundos prácticamente el pelotón se iba a echar encima ahí tenemos el propio Miquel Alandete sombras de Gandía tenemos el pelotón en fila la 1 nuevo pequeño parón por delante de nuevo David Romero incansable en este caso buscando el paso de montaña ahí se lleva a su rueda José Manuel Cuadros ahora vamos a pasar por una zona un poquito más estrecha ahí viene ese giro a la derecha en un paso estrecho ahí pasando José Manuel Cuadros y picando hacia arriba recordamos paso puntuable para la montaña ahí los hombres del Semar ahí con el 2 al 84 y 88 2 al 88 Roberto Cruz que pega un arreón aproximadamente a 300 metros del paso de montaña fortísimo el arreón ya llegando allá al fondo tenemos el único paso de montaña del día ahí tenemos llega Roberto Cruz que pasa en primer lugar llevándose esos 3 puntos recordemos hasta entonces líder era Juan Carlos Delicado segundo pasaba no lo vamos a poder ver segundo pasaba Miquel Holandete tercero David Romero por lo tanto tres puntos para Roberto Cruz que sigue con su empeño aumentando la diferencia y va a iniciar la fuga del día así que paramos la moto nos dejamos caer unos 15-20 segundos hasta la altura del pelotón recordamos por delante Roberto Cruz los hombres del Gandía manteniendo ese ritmo en la ligera zona de descenso rodando continuamente por encima de 50 kilómetros por hora y prácticamente al pleno el equipo del líder Severo Rodríguez hay un hombre de la grupeta de la ribera tenemos diferencia cabeza con pelotón 20 segundos rondaba continuamente por esa diferencia y lo que hacían los hombres del Gandía era mantenerla y pasando el grupo por esa zona de Mollo de la Creu ahí cerquita de pasar el paso inferior por la autopista del Mediterráneo buscando la entrada a Gandía recordamos a punto de finalizar esta segunda vuelta de un total de tres recordamos aproximadamente 15 kilómetros por vuelta y el desnivel de los 80-85 metros de nivel entre la zona baja del circuito y la zona alta ahí tenemos Luis Gerardo Álvarez con Severo Rodríguez también a Daniel Martínez ahí pasando ese paso inferior ahí pasando por la zona del Carrer Barranc ahí tenemos adelantamos la secuencia vamos a buscar cabeza de carrera adelantamos a cámara rápida y justo antes de llegar a ese giro a la derecha por el paseo Germanía llegamos a la altura de Roberto Cruz que mantiene esa veintena de segundos y recordamos paso de meta volante a la segunda meta volante del día ahí con Roberto Cruz con unos segundos sobre pelotón ahí segundo pasaba Daniel Puyol del ciclo Valencia y tercero Javier Frasquet del Gandía capital de Turismo vamos a ver una toma fija para hacernos una idea de las diferencias ponemos el crono a cero ahí pasa Roberto Cruz ahí para hacernos una idea de las diferencias justamente al comienzo de la tercera vuelta ahí con unos metros de diferencia mayota azul ya tenemos el resto del pelotón a unos 18 o 20 segundos y recordamos empezamos la última vuelta así que nos vamos de nuevo a cabeza de carrera ya en esta ocasión saliendo de Gandía por la zona esta del carrer Barranc cuando Roberto Cruz continúa con esa ventaja vamos al pelotón que produce el pelotón que ralentiza su marcha después del paso de la meta volante lo que lleva a Roberto Cruz a aumentar otra vez su diferencia así que paramos moto nos volvemos a dejar caer hasta el pelotón ahí cuando tenemos ahí cuando tenemos ahí con esos dos al 15 Alexis Campos de la Federación Andaluza y Francisco Javier Atero del Semar rondando unos 20 o 25 segundos por detrás de cabeza de carrera ahí tenemos al pelotón cerquita ahí continúa el dúo que recordamos después de los dos pasos de meta volante sería Daniel Puyol en caso de finalizar la prueba Daniel Puyol vencedor de las meta volantes del día con cuatro puntos por delante de Roberto Cruz con tres también con tres puntos Pío Luis Vela un punto para Delicado y Javier Frasquet la montaña debido al único paso Roberto Cruz iba a encabezar la clasificación por delante de Alandete y David Romero ahora tenemos el dúo prácticamente neutralizado ahí los hombres del Semar y Gandía prácticamente monopolizando las primeras unidades del pelotón ahí con los hombres del Semar y Gandía prácticamente monopolizando las primeras unidades del pelotón por la derecha nos parece ver atacar el hombre de la grupeta de la Ribera en ese color blanco Miquel Alandete llevándose a su rueda Domingo Atero el hombre del Semar y ajeno a todo esto recordamos por delante Roberto Cruz hacemos a Alandete pidiendo colaboración pero lógicamente Domingo Atero tenía su compañero de equipo por delante y con toda lógica pues no va a entrar a colaborar ahí con ese dorsal 40 Freddy Kibars enfilando el pelotón la tiran desfilan estos 100 metros adelantamos la secuencia aquí nos ha delicado produciendo el mayor rojo de la montaña aquí tenemos muy activo David Romero ahí se iban a partir de aquí iban se iban reduciendo la diferencia con la cabeza ahí tenemos ese cruce a la izquierda dirección a la ermita ahí tenemos a Jimeno y con ese dorsal 50 Víctor Mateo de Tribus El Puig y prácticamente el pelotón tiene mucha historia la carrera de hoy lógicamente carrera corta muy rápida mucho control así que prácticamente el reloj y el trazado no daban tiempo a más algo lógico teniendo en cuenta la limitación la lógica limitación de kilometraje en estas categorías ahí tenemos ahí tenemos a Fedrick Ibars que salta con fuerza ahí el corredor del G Sport que todavía no tiene a la vista a Roberto Cruz ahí al fondo lo tiene hay unos 100-150 metros por delante empieza a ver a la cabeza de carrera y ahí llegan a su rueda David Romero delicado y el propio líder Severo Rodríguez muy atento los hombres del Gandía a la posible ruptura por parte de los favoritos los más fuertes ahí tenemos Ibars queriendo la falta de colaboración lógicamente David Romero ajeno a todo eso con su compañero de equipo por delante ahí adelantamos la moto aquí ante el marco a 20 segundos ya era un poquito menos ahí tenemos situación en el perfil orográfico última subida hasta aquí hasta cerca del del Camí Pinet y a partir de aquí descenso hasta meta Roberto Cruz iría gozando menos de 10 segundos para que se echa encima las primeras unidades del pelotón de ahí cuando estaba a punto de ser absorbido pues incansable en el corredor del Semar que viendo que hay parón de nuevo intenta sacar unos metros ahora justamente cuando viene el giro a la derecha para salir ya dirección Gandía así que giramos nuestra cámara vamos a buscar a Roberto Cruz aquí en el ya en la carretera decimal de la Valdigna ahí tenemos a Delicado ya prácticamente dando caza y captura al corredor del Semar y de nuevo esta vez ya como un pelotón compacto los hombres del Gandía conduciendo lo que iba a ser una recta final de carrera buscando la meta de Gandía a menos de 5 km para el final a ir regulando los hombres del Gandía lógicamente manteniendo una velocidad media bastante moderada lo que iba a impedir que prácticamente casi nadie intentara la escapada en solitario con el velocímetro siempre por encima de 50 km por hora a ir pasando la zona del mollo de la Creu ahí tenemos aún así algún valiente lo intentaba aquí tenemos en este caso Eusebio Mayor el corredor de Finestrat el corredor alicantino de Finestrat se lo intenta ahí se queda unos 50 metros por delante del pelotón y repetimos muy difícil pues el pelotón ya va rondando a 50 aquí en solitario rodar por encima de esa velocidad media durante mucho tiempo es prácticamente imposible ahí vemos el pelotón que se ensancha ahí dando captura al corredor de Finestrat del club esportivo Finestrat del Portell ahí tenemos pasando en estos momentos el paso inferior de la autovía puente de la autovía de la autopista ahí los hombres del Semar el propio Orengo Luis Gerardo, Severo Rodríguez ahí también continúa Roberto Cruz ahí delicado un poquito más atrás y esto que huele a Spring al igual que en el día de ayer así que nosotros ahora un poquito más adelante vamos a adelantar la moto buscando captar las imágenes del Spring a través de desde la moto y en un plano fijo desde Meta en este caso el paso inferior de la Nacional 332 con esa rotonda ahora este giro a la derecha en esta rotonda ahí tenemos adelantamos la moto nos encontramos en dirección contraria con el pelotón que prácticamente se la va a jugar entre esta rotonda y las últimas dos curvas antes de encarar el paseo Germanías y ahí tenemos paramos la moto en la última curva antes de Meta con Severo Rodríguez delicado y prácticamente los favoritos entrando ahí fortísimamente en esta curva ahora tiramos mano del zoom aproximadamente a unos 300 metros ahí tenemos a delicado por la parte derecha mayor rojo Severo Rodríguez un poquito por detrás y ahí tenemos como levanta las manos aquí tenemos Juan Carlos delicado y volvemos a ver a cámara lenta la última curva con Severo Rodríguez delicado Puyol ahí tenemos al mismo Juan Carlos Botella el hombre del semá Roberto Cruz y ahora la toma frontal ahí tenemos Juan Carlos Botella perdón Juan Carlos delicado Daniel Puyol Severo Rodríguez Arturo Sánchez Jaume Estagnol Ángel Ferris Botella Roberto Cruz Pascual Lorengo y Óscar Gávila los 10 primeros en el puesto 11 tendríamos también a Ricardo Iturbe el corredor del Capelmoor y a prácticamente todas las unidades del pelotón y prácticamente todo en el aire porque se iba a decidir en la crono de esta tarde ahí continuaría de líder momentáneo Severo Rodríguez y ahora vamos a hacer un repaso a las clasificaciones recordamos que Canal Youtube no estaba cubriendo la contralado de la tarde y la etapa del domingo así que pasamos a hacer un repaso rápido recordamos victoria en este primer sector para Juan Carlos delicado por delante Daniel Puyol Severo Rodríguez Arturo Sánchez aproximadamente hasta 90 corredores y prácticamente como podemos ver una hora de carrera prácticamente los 44 km por hora lo cual no está nada mal ahí tenemos 90 clasificados por equipos victoria para la grandía capital del turismo por delante de Montforte de Cid y el Sport Select en la montaña Roberto Cruz por delante de David Romero ya que Agandete no finalizaba la prueba y en la meta de los volantes Daniel Puyol por delante de Cruz de Vela Delicado y de Prasquet bueno, pasamos a recordar la contralado individual que servía a David Romero ahí tenemos victoria de David Romero por delante de Iñaki, Villoli en la contrarreloj de la tarde que le servía para ponerse líder al término de esta segunda etapa después de la contrarreloj bueno, ahí tenemos la clasificación por equipos con la contrarreloj con el Sport Select por delante de Gandía Montforte y el Respetal con lo que respecta a la tercera etapa la etapa del domingo el día siguiente victoria para Jorge Gil también al sprint por delante de Delicado Severo Rodríguez Iñaki Villoria Víctor Mateo Daniel Puyol Antonio Carmona ahí con la victoria por equipos correspondiente a la grandía capital del turismo la montaña fue para Fernando Jimeno por delante de Ibarz y Romero y la meta volante también para el propio Fernando Jimeno en este caso delante de Puyol con la general final victoria en esta primera vuelta ciclista de veteranos Ciudad de Gandía para David Romero el correo del Semar la receta esa extraordinaria contrarreloj por delante de Iñaki Villoria del transporte de Vidasoa tercero Fredic Ibarz del Head Sport ahí como primer Master 50 Vemos a Pascual Lorengo a 51 segundos ganador con 3 horas 17 minutos 24 segundos por categorías recordamos esta vuelta para Master 40 50 60 en este caso victoria en Master 40 para el propio ganador David Romero por delante de Villoria y Vars Cruz y Puyol en Master 50 decíamos Pascual Lorengo por delante de Juan Lanzuela y Josep Antoni Martín en Master 60 Luciano Michelena del transporte de Vidasoa lograba la victoria por delante de Betrián y de Andrés Aragones victoria final por equipos para G Sport Select con solo 7 segundos sobre la Gandía capital del turismo la montaña para Fernando Jimeno la receta esa etapa montañosa del domingo y en general de las metadolantes también para el propio Fernando Jimeno bueno pues hasta aquí estas dos etapas que hemos ofrecido a través del canal YouTube ArbitroCiclismo nos despedimos hasta la próxima saludos